Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos súper contentos porque Dios me permite estar acá en Excelencia Cristiana TV. Te habla el pastor Domingo Cuello. Es un placer inmenso, hermano. Nosotros tenemos una expositora a mí. Dios me ha honrado para entrevistar a una mujer de Dios que siempre ha traído una palabra terremoto, una palabra que ha roto parámetro. Dios ha estado con ella en todas sus entrevistas y hoy va a estar con ella también. Los infiernos tiemblan cuando esta mujer está en la plataforma. Ay, Dios mío. Nuestra hermana, Dios sí con nosotros. Dios mío. Esta presentación de mi hermano Domingo, de verdad que Dios mío, Dios lo bendiga de manera especial. Él sabe que cuando me toca entrevistarlo a él, le saco el juguito también lo está haciendo conmigo. Pero qué lindo, qué lindo de verdad estar en este lugar compartiendo estas palabras que el Señor ha puesto, en el corazón de nosotros para exponerlo, para que usted escuche y para que entienda las cosas que se están moviendo en el mundo espiritual. Y nosotros no estamos con sentimiento, nosotros estamos desamacarando el mundo espiritual. Ay, 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 ay. O sea, nosotros no estamos en sentimiento, nosotros no somos de los que retrocedemos. Así es. Y nosotros estamos dispuestos a decirle a los demonios y a los principados, en el nombre de Jesús, que a usted se le acabó el relajo en la iglesia, se le acabó el relajo en la campaña, a usted se le acabó el relajo con los pastores, con los ministros, porque nosotros estamos dispuestos a hablar lo que Dios nos ponga en la boca. No porque nosotros somos supermanes ni tengamos alas, es porque Dios nos ha dado esta asignación y estamos aquí en la tierra para cumplirla. Y la Biblia dice que donde Él manda es respalda. Yo sé, sin temor a equivocarme, que Dios ha mandado a hablar y a desamacarar lo que haya que desamacarar. Y hoy vamos a hablar un tema para ti, que te estás sintiendo, que estás atado, que estás influenciado, que tienes demonios. Te vamos a dar un temita muy bueno y vamos a dar ahí señas para que fluya con el tema. Así es, así es. Es necesario ayunar para recibir liberación. Dios mío. No sé qué tú dices ahí en tu casa, pero yo digo que sí. Dios mío. Es necesario. Dice la palabra, diciendo el mismo Cristo, que este género no sale, sino es con ayuno y oración. Oye. Entonces, hay personas, hay personas que para recibir liberación deben de tener una consagración con Dios. Dios mío. Yo te voy a buscar esa escritura mientras tú hablas. Dios mío. Dios mío. ¿Dónde estás? Amado Dios, ¿qué sucede? Hay muchas veces que se hace liberación y la gente, ¿verdad? Quedan libres y se ora. Lo que poseía la persona, pan, se va. Pero hay otros que sí hay que ayunar para recibir esa liberación. ¿Y cuáles son esas liberaciones que requieren de ayuno y de oración? Estas liberaciones que uno tiene en lo interno, por dentro. Cosas que tienen muy, 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 oye, que si tú no te sumerges en la chequina de Dios, en las aguas del Espíritu Santo, lamentable del caso, no se va a ir. Porque hay cosas que tenemos tan encondido adentro, bendito sea el Señor, que tiene que salir con humillación delante de la presencia de Dios. Te diría que, persona con raíz de amargura. Dios mío. Persona con odio y rencor en su corazón. Esta persona que tiene ese tipo de problema, tiene que tomar ayuno y oración para que eso sea quitado de ellos. Hay demonios que tú le dices, te echamos fuera en el nombre de Jesús y con la autoridad que tú tienes, ese demonio se va. Pero muchas veces tú tienes que hacerte autoliberación. Dios mío. No digas que yo te diga a ti, Domingo, ahora en el nombre de Jesús, lo que esté sobre ti se va. Pan, se fue. Porque Dios me ha delegado esta autoridad. Dios mío. Pero cuando eres tú, que tú sabes que tú tienes que ser libertado de la masturbación. Y que quizás vengo y yo digo, tú eres libre de la masturbación. Y en ese momento quizás, como hablábamos anteriormente, quizás ese demonio sale en ese momento. Porque el hombre de Dios, el amor de Dios, está ahí y tiene que hacerle el saludo. Porque dice que los demonios, los demonios tienen, se sujetan. Bendito sea el Señor. Entonces se va, pero es que tú sales de aquí para allá. Y yo vuelvo a traer a la casa porque dejaste la puerta abierta. Porque hay personas que dicen, ora por mí. Pero no quieren arrepentirse de lo que están haciendo. Y si no hay un arrepentimiento. Lo que te posee a tu cuerpo se va a ir. No se va. Porque tú no estás arrepentido. Porque cuando tú dices, yo renuncio a eso que me ata. En esta hora renuncio a esto. No lo vuelvo a hacer. Cierro la puerta. Y tú en tu corazón, tú lo estás haciendo de verdad. Esa puerta se cierra. Ese demonio se va a ir. Pero muchas veces hablamos con la boca. Pero dejamos esa puerta abierta. Entonces, esa masturbación de que tú llegas a tu casa. Te metes al baño. Te está bañando. Te llega a la mente. Tú vas a volver a hacerlo. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Tomar ayuno y oración. Decir, yo me voy a apartar. Porque si no es así, esto no me va a dejar. Una raíz de amargura. Bendito sea el Señor. Yo puedo reprender cualquier demonio. Pero hay cosas. Si no es Dios que te dé el entendimiento. Y te abre los ojos espirituales. Para que tú puedas. Porque dice la palabra que el único que conoce la mente y escudriña. Es el Señor, la mente y los corazones. Entonces, yo no puedo escudriñar tu corazón. Hay personas que hablan contigo y no te soportan. Tienen un diablo metido ahí adentro. Te quieren ver muerto. Pero llega esa persona y dice, yo no aguanto eso. Yo quiero ser libertado de eso. Fulana ora por mí. Pero yo puedo orar 50 mil veces. Y nada pasa. Pero cuando tú sabiendo lo que tú tienes adentro, tú y Dios. Tú dices, yo voy a meterme en el chuno y oración para que Dios saque eso de mí. Tú mismo te haces, como decimos, un autoanálisis. Te vas a hacer una autoliberación. Pero en el chuno y oración. Porque son géneros que están ahí metidos ahí adentro. Porque hay cosas que de lejos se ven. Hay personas que vienen caminando. Yo digo, wow. Bueno, una vez yo vi a un joven. Pasó. Yo conozco al muchacho. Yo sé quién es. Tiene la misma edad que mi hijo. Mi hijo se ve un hombre delante de él. Pero tiene la misma edad. Yo creo que le lleva hasta meses. Y el muchacho pasa. De repente, yo reprendo todo espíritu de homosexualidad. Cuando yo veo eso, reprendí normalmente. Pero no le di mente a eso, Domingo. No le di mente. Domingo, cuando en los meses siguientes, veo al muchacho. Yo me quedé así en shock. Oh, pero ¿y qué fue? Fue el de una mujer. Pero yo caminando, yo pude verle eso. Dios mío. Pude verlo. Y hay cosas que Dios me va a permitir ver. Pero lo que está dentro de ti, eres tú y Dios que lo saben. Al menos que Dios me diga, Yesenia, ora por domingo. Por una raíz de amargura que él tiene hace 5 o 6 años. Tú te imaginas, hay personas que tienen raíz de amargura sobre su hermano padre. Que fueron violados. Le han cogido odio a sus padres. Fueron violados por su padre. Fueron violados por un hermano. Fueron violados por un tío o por un primo. Pero vienen al evangelio. Tienen esa raíz de amargura metida ahí. Entonces, si no toma el chuno y oración, súplica y ruego, no se le va a ir. Entonces, yo puedo orar por esa persona. Veo a esa persona y oro por esa persona. Y digo, Señor, me entra a su corazón. Pero hasta que esa persona no toma esa decisión por sí mismo, para que eso que siente ahí adentro se vaya, nunca va a suceder. Entonces, hay liberaciones o alguien para ser libertado. Muchas veces debe de hacer esa acción. Ayuno, oración, silicio, búsqueda, para que el Señor quite lo que esté adentro. Tú no has visto personas orando y choran amargamente. Sí. Yo he oído personas, personas a mí me han dicho, yo necesito que Dios me liberte. Porque por más que yo quiero hablar, bueno, no hace mucho, hubo una persona que me confesó y me dijo, mira, yo no soporto a fulana. Pasó un problema entre nosotros y yo sé que estoy mal. Yo necesito que Dios me liberte. Y hay una puerta abierta ahí. Hay una puerta abierta. ¿Quién tiene que hacer esa puerta? Esa persona. Claro. Por más que yo oro, si esa puerta sigue abierta, nunca va a ser libertada. Entonces, por eso estamos viendo tantas cosas, tanto evangélicos dentro de la iglesia, con tantos problemas, que no se perdonan. No, pero, mira, yo amo a mi pastor, pero no lo perdono porque me hizo esto y esto. Muy fuerte. Si tú no tomas un ayuno y oración, ¿eh? Y búsqueda con Dios, Señor. Y orar, y llorar, y clamar para que Dios quite eso y sale esa herida. Nunca se va a sanar. ¿Tú entiendes? Porque entonces, sí, estamos en una campaña, estamos en una oración, en un hogar. Y yo oro, yo, 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 esto, güey, se fue, fue libertado de esa persona, que pues sabe que todo el que no es cristiano, quizá está poseído, porque sabemos que el enemigo entra como ladrón por su casa. Tú entiendes, siempre quiere, quiere envolver al ser humano, dice la palabra que él no le, él no le abre, su, 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 la cárcel a su presa, él siempre va a querer tenerte ahí, de otra manera, el único que puedes agarrar la mano y sacarte de ahí, y librarte y libertarte de la mano del enemigo, se llama Jesucristo. Pero, ¿cuándo sucede eso? Cuando tú dejas que Cristo entre. Sí, así. Porque hay personas que Cristo abre el candado, le quita rabacay, sentí la presencia de mi padre con eso. Hay personas que Cristo abre el candado, y ellos siguen diciendo, no, 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 ciérralo, déjame aquí. Dios mío. Déjame aquí, no quiero salir. Quieren seguir viviendo su misma vida. Entonces, ¿qué hace Cristo? Se aparta porque tú quieres vivir su misma vida. Se sienten súper poderosos. Se sienten súper poderosos. Con lo que tienen dentro. Entonces. Ellos saben que están influenciados. Ellos saben. No, no influenciados. Ellos saben que están demoniados. Porque hay influencias. Pero hay cosas que están demoniados. Y se sienten súper poderosos con lo que le poseen. Y ellos saben que, porque eso le da, ellos sienten como que eso le da una importancia. Exacto. Y si eso, si ellos son liberados de eso, ellos se sienten como que se les fue eso que lo hacía ellos la estrella. Donde ellos llegaban brillaban. Porque siempre había una influencia. Y ellos lo saben. Hay personas que saben que están demoniados. Y es lo que tú dices. Que Dios le da la oportunidad en una campaña, en una actividad. Lo mismo que decíamos en otro evento. O sea, en otra entrevista. Que hay personas que caen endemoniados, dan vueltas. Y cuando tú le preguntas, ellos te dicen que no. ¿Por qué? Y Dios le abrió la puerta. Porque esa manifestación de Dios, que tú viste que rodó, fue porque así mismo, como tú dices, Dios abrió el candado. Abrió el candado. Pero ellos dicen, no, póngame el candado otra vez. Póngmelo. Que yo no quiero. Yo estoy cómodo aquí. Déjame así. Claro. Entonces, hay que entenderlo, hay que abrirse los ojos, señores. No podemos vivir siempre en el mismo engaño. Mira, hubo una vez, mira, alguien me cuenta, y me dice, de algo que ella vivió. Hubo una infidelidad, del esposo, siendo yo inconverso, no eran cristianos, ninguno de los dos. Y en esa infidelidad, ese hombre llegó a llevar a su amante a la casa. Dios mío. Y la presentó como una amiga, una gran amiga. Y la mujer, que es muy cariñosa, le abrió la puerta de su casa. Y le dijo, ven, le cocinó, le hizo jugo, le hizo café, y hablaron, se hicieron como amiga. Pero ya cuando ese hombre acepta al Señor, que fue primero que la esposa, se convierte, ese hombre ahora tiene, como, como se dice, cargo de conciencia. Cargo, Dios mío, cargo de conciencia. Cuando tiene cargo de conciencia, el chano aguanta más, tiene que vomitar lo que pasó, siéntale a la esposa, y le dice, mira, mi amor, yo quiero que tú me perdones, porque acuélate la belleza, cuando no éramos cristianos, que yo traje a una persona aquí a la casa, que la trataste muy bien, que toque aquello, yo te dije que era una amiga, ella no era mi amiga, sino era mi amante, era mi mujer, la mujer, se le entró una raíz de amargura, estando los dos en la iglesia, y ella dice, que ella estaba viviendo una doble vida, hello, gente viviendo doble vida en la iglesia, es un demonio que está dentro de ti, tú tienes que sacar ese diablo, aquí tú eres o no eres, porque una llave no puede brotar dos aguas, si la oye, es dulce o es amarga, decídete y definete, es por eso que hay mucha gente dentro de la iglesia, y se muere, y le están cantando, allí no habrá tribulación, y está en el infierno, quemándose, viviendo doble vida, por no querer perdonar a un hermano, por tener raíz de amargura en su corazón, por odiar, entonces, me cuenta ella, que ella, se iban para la iglesia, cuando salían a la calle, salían agarrados de mano, los esposos perfectos, cuando ya ella, iba llegando a la puerta de la iglesia, todo el mundo la veía, muy contento, entraba, se sentaba y esto, cuando se acababa el culto, el servicio de la iglesia, salían nuevamente, muy contentos, agarrados de mano, cuando ella iba a entrar a la casa, ya antes de llegar a la casa, ella decía, suéltame, suéltame ahora mismo, él la soltaba, para la gente, estaban viviendo, una vida digna, delante de la presencia de Dios, Dios mío, cuando estaban viviendo doble vida, salían agarrados de mano, cuando estaban ya casi llegando a la casa, ella decía, suéltame, no me agarres, porque no te soporto, porque ella tiene una raíz de amargura, ya por lo que había pasado, entonces, ¿qué sucede? me cuenta ella, que al pasar el tiempo, ella sentía que no podía perdonar al esposo, ya ella cristiana, él cristiano, casado, como manda la ley de Dios, y ella estaba ahí con él, llega un día, que el Señor le da una revelación a ella, donde ella se ve, en la revelación, que ella anda con el esposo, el esposo anda con un megáforo, predicando la palabra, y cuando están ellos en un lugar, de repente, el esposo se desapareció, cuando se desapareció el esposo, en la revelación, o en el sueño, como usted quiera llamarlo, ella comienza a buscar al esposo, comienza a gritar, y a decir, pero ¿dónde tú estás? de repente, ya se da cuenta, que fue que Cristo vino, Dios mío, el esposo se fue, hello, atiende eso, el esposo se fue, ahí quedaron, unas cuantas gente, otros empezaron a amardecir, a decir, por lo que ellos, se habían quedado, una decía, yo me quedé, porque, porque no dejé esto, que a Dios no le agradaba, no lo voy a decir, porque aquí, yo no había dado trinidad a nadie, una revelación, ella contándome, una experiencia que ella tuvo, por no querer perdonar, a su esposo, por tener una raíz de amargura, por una infidelidad, que tuvo su esposo, antes de ser cristiano, y eso marcó, la vida de esa mujer, y todo el mundo gritaba, se jalaban los moños, se jalaban la ropa, y maldecían, yo me quedé por eso, yo me quedé por aquello, y a ella la señalaron, pero tú no eras, que la que andaba con el pastor, y por qué tú te quedaste, cuando ella ve el panorama, entonces ella empieza a gritar, y ella dice, yo me quedé, porque no quise perdonar, yo me quedé, porque no perdoné, yo me quedé, porque no perdoné, cuando ella se levantó, de ese sueño, se levantó llorando, y ella sabía, que en ese momento, si Cristo había venido, ella se iba a quedar, por la falta de perdón, que ella tenía en su corazón, entonces, usted me dice, para que estemos, en la misma sintonía, que estamos ya hace mucho, porque estamos bajo, esa misma dirección de Dios, hay cosas que uno, en medio de ser nueva criatura, tiene que hablarla, y otra no, porque quizás, la parte del calvo de conciencia, cuando él estaba en el mundo, ahora viene a Cristo, y a nueva criatura, creo que no era, o sea, eso es una opinión, del pastor dominio, entiendo que no era necesaria, o sea, si usted ya nueva criatura, ya Dios lo cambió, y usted es un hombre, que está dando fe y testimonio, y usted vive con su esposa, usted es un hombre fiel a ella, las cosas viejas pasaron, que pasó con ese calvo de conciencia, cuál es el consejo, que yo le doy como pastor, si hay cosas, que ya usted la dejó en el mundo, imagínese, hay muchísimas, porque hay cosas que usted hacía en el mundo, que usted no va a comenzar a decir, imagínese que usted era un atracador, y usted le roba a fulano, a fulano, a fulano, a fulano, igual que los testimonios, hay cosas dentro de algunos testimonios, que no tiene que decirlo, que no es necesario, que en vez de edificar, lo que hace es daño, exacto, tú entiendes, porque yo digo, que si yo voy a testificar, es lo mismo entonces, entonces ahí mismo está, hay un daño, ahí entramos en la parte, para que ese señor, por el calvo de conciencia, le habló eso, y por un chico se queda, si Dios no tiene misericordia, y se le aparece en la revelación, y le habla, cuando viene a ver, cuando viene a ver, todavía estarán viviendo así, entonces, ¿qué sucede? ahí volvemos otra vez, entramos al tema, debe, debe alguien, de, ayunar, de ayunar, para, para, para recibir liberación, claro, hay, hay liberaciones, que requiere, de ayuno, y oración, hay liberaciones, que alguien llega, se le ora, y instantáneamente, pan, y es libre, pero hay otro que no, hay una persona, que, que está hablando conmigo hoy, un compañero de trabajo, él, tiene ya mucho tiempo, siendo cristiano, y él, bueno, voy a tomar, el atrevimiento, pero no de decir, quién es la persona, pero sé que hay muchas personas, que se van, a identificar, con esto, que él, todavía no ha podido dejar el cigarro, él no ha podido dejar el cigarro, tiene mucho tiempo, con el evangelio, ya, y él, hoy nos saludamos, cuando yo venía para acá, y cuando lo saludé, me dijo, usted sabe cuál es mi problema, o sea, él no se congrega, en mi iglesia, donde yo pastoreo, pero si somos, él ha tenido la confianza, de decirme, yo sigo en la iglesia, pero sigo atado, por el cigarro, entonces, aquí mismo, en esta plataforma, hubo, una persona, que dio, una enseñanza, respecto al ayuno, que me encantó, y me, y me, y me, y me eduqué, en algunos puntos, hay dos tipos de ayuno, o hay más, pero, dos tipos de ayuno, en el aspecto, que él hablaba, él decía, hay un ayuno, que es para tú llevar, para entregar, y un ayuno, para recibir, o sea, tú tienes que, primero, identificar, qué es tu atadura, y llevarlo, a sujeción, en el ayuno, bueno, yo, fumo, y hay muchas personas, que se identifican ahora, hay muchas personas, que todavía, no han dejado, muchísimas malas costumbres, entonces, toda esa mala costumbre, usted la va a llevar, todo lo viernes, ponía en un ejemplo, verdad, o todos los sábados, o todos los jueves, el día que usted quiera, el día que usted esté libre, ese día, usted no se puede ir, para la playa, ese día, usted no se puede quedar, de shopping, ese día, usted tiene que irse, para la iglesia, ayunar, por lo menos, hasta las cuatro, porque, porque usted sabe, que tiene una atadura, tiene una atadura, tiene una situación, usted sabe, que usted tiene que llevar eso, a la sujeción, entonces, váyase a ayunar, váyase a orar, a decirle, señor, en vez de yo irme, para la playa, o de yo irme, no sé, para, para cualquier lugar, para que usted se vaya, váyase a ayunar, coja ese día de ayuno, por esa situación, señor, mira, yo te voy a traer, mi situación, a este ayuno, porque yo quiero ser libre, y ser sincero, gente que no son sinceros, yo te estoy hablando, de un cigarro, yo te estoy hablando de algo, pero hay otros, que están atados, hay otros, que están atados, a la pornografía, hay otros, que están atados, al chisme, hay otros, que están atados, a la raíz de amargura, entonces, eso, usted tiene que llevarlo, a la sujeción, del ayuno, te lo lleva, en ayuno, y le dice, señor, yo vengo a traerte esto, porque yo entiendo, que si yo no te traigo esto, yo no puedo llevarlo, cuando tú entregues, eso en una totalidad, y te lo lleve, entonces tú puedes ir, al ayuno, para buscar, señor, ahora yo voy al ayuno, porque yo entiendo, que ya soy libre, pero hay un ayuno, y estamos hablando, si puede ayunar, o tiene que ayunar, usted dijo, hay ayunos, hay liberaciones, que no hay que ayunar, que Dios las hace de una vez, pero hay otros ayunos, hay otras actividades, hay otras cosas, que usted sabe, que tiene que dejar, que tiene que llevarlo, un ayuno, usted sabe, porque usted no ha sido libre, porque usted no ha tomado, y yo sé que después, que vean este programa, después que usted, le dio click, que todavía está ahí, conectado, y usted quería llegar hasta ahí, usted va a ser libre, porque ahora usted va a llevar eso, a la sujeción del ayuno, y cuando usted lo lleve, a la sujeción del ayuno, y le diga, señor, yo estoy atado, por la fonografía, estoy atado, por el chisme, estoy atado, por la raíz de amalgura, señor, yo fumo todavía, cuando usted lleve, todo eso, a los pies, de Cristo, en ayuno, y oración, usted va a ser libre, porque usted lo está llevando, y Dios está viendo, que usted está poniendo, de su parte, claro, porque está bien, la Biblia dice, venir a mí calgado, y cansado, y yo lo haré descansar, pero mi punto es, que usted está haciendo, para ser libre, para ser libre, porque si tú sabes, que tú tienes una situación, y que tú necesitas, de liberación, en vez de tú coger, como dijiste ahorita, de shopping por ahí, cosas, porque tú, tú no te metes con Dios, paso la semana entera trabajando, yo tengo un día para esto, para que siga hablando, una semana, ojo, no estamos diciendo, que tomar un momento, con tu familia, o un momento, agradable, no estamos diciendo, que malo, eso no es lo que estamos diciendo, porque no viene a ver usted, no estamos diciendo, que eso es pecado, lo que estamos diciendo, es que si usted sabe, que tiene una atadura, en vez de tomarlo de shopping, en vez de tomarlo, y usted se quedó, en la parte de una semana, de una semana de trabajo, para que siga en esa misma línea, lo que estamos diciendo, es que si usted tiene una atadura, si usted tiene un problema, sabe que tiene que buscar la solución, siga, madre yo estoy de acuerdo con estas personas que toman que sea un día para su familia claro es de salir de sus hijos adolescentes y es otro tema que un tiempo vamos a traerlo que hablar es alto hablar que salir compartir reír gozar su rato porque la familia y tenemos que disfrutar de nuestra familia tenemos que disfrutarlo pero ya estamos hablando de que tú tienes una situación tiene que llevar a la presencia de dios y tiene que tomar tiempo porque todo requiere de tiempo no verdad no sé que tú te haces de la vista gorda porque si tú sabes que tú todavía fumas eso ponen un ejemplo que no solamente hay muchas cosas que son peores de ahí entonces tal vez yo vengo nosotros no estamos diciendo que si usted fuma deje de ir a la iglesia no tiene que ir sigue yendo a la iglesia pero lo que le estamos diciendo es que lo lleve a la presencia y oración a la presencia de dios para que después nos diga no porque el programa dijo no 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 si usted está así no deje de ir a la iglesia lo que le estamos diciendo es que lo lleve a la sujeción al ayuno y la oración yo conozco personas que duraron 10 años literalmente yendo a la iglesia y todavía fumar pero dios lo libertó a los 10 años de verdad pero dios lo libertó claro no estoy diciendo que dure esos años usted atado por el cigarro por el alcohol porque hay algunos que se tiran su trago que beben todavía son alcohólicos todavía no han podido dejar el alcohol hay otros que hay otros que no han podido dejar el merengue la bachata y otros que son enfermos con muchas cosas que usted sabe que necesita ser libre mi punto es usted tiene que llevarlo al ayuno y a la oración para que dios haga el milagro en usted no deje de ir a la iglesia siga yendo a la iglesia pero llévelo en su claro debe llevar los señores mira dios es un dios de amor es un gusto pues podemos ver ver con saqueo saqueo tenía una situación saqueo era el recordador de impuestos saqueo era una gente que quizá no era bien bien visto en el pueblo porque era la droga porque siempre sabe que no por la gente sea no porque yo tengo que llevarle michelito a saqueo y vemos que cuando saqueo dispuso en su corazón porque mira saqueo era pequeño de estatura el señor va cruzando saqueo sintió algo que el que él quería ver ese personaje que iba a cruzar pero como la multitud era tanta que hizo se subió un árbol vio pero el señor le dijo saqueo ven desciende que yo voy a ir para tu casa el señor llega donde saqueo pero que hubo un saqueo hubo un cambio pero como una persona que tiene 20 años en el evangelio no puede haber cambio porque no hubo encuentro yo he escuchado decir líder ya le va a decir pastora bueno por ahí es que va hay personas que dicen que tú tienes que ser libre de una vez o sea yo he escuchado personas que dicen que usted tiene que ser libre de una vez pero ahora mismo en este programa le estamos diciendo que hay atadura que hay que llevar hay que llevar a la vida hay personas que miren el nombre de su pan 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 cayó y cuando se levanta que era cristo así libre y tuve que empezaron un fruto terrible por ahí otro que tienen algo adentro adentro que si no son ellos con al chuno y oración para sacarse eso los daños que lo han que le han hecho y el enemigo ha tomado posición de eso que mami no me quiso me votó de la casa o cuando yo cuando yo era chiquita yo escuché que mami me quería abortar le cogí odio a mami porque para todos mis hermanos muy bien porque cuando llevan a ser lo que hizo que yo naciera hay una raíz de amargura contra mami y ya yo no soporto a mami yo prefiero a mi abuela que a mi mamita enferma no la voy a ver a mi mamita está muriendo si es por los cuartos míos no no se va a comprar un medicamento tú tienes que llevar eso la presencia de dios este género tiene que salir con ayuno y oración este odio esa raíz de amargura tiene que salir porque el odio te va a llevar a la muerte bendito sea el señor el odio te va a carcomer el odio te va a hacer una raíz tan grande que cuando tú vienes a ver dios mío abrir los ojos ya está tarde entonces hay cosas que te hace hay cosas desde tu niñez tú vas creciendo con eso y eso te va a hacer un daño tan grande que cuando tú vienes a ver no quiero saber nadie no quiero saber esto que sabe aquello si tú no lleva eso a la presencia de dios puedo orar 50 mil veces por ti puedes caer 50 mil veces y te vas a levantar igual igual te vas a levantar hasta que tú tomes tu decisión de cerrar esta puerta que tuviste abierto de odio y rincón y llevarlo a la presencia y coger quizás semana hay personas que han cogido hasta dos meses un propósito mientras no siente que ya eso se quitó de ahí sigan ayunando entonces es necesario y venir a la presencia de dios y decirle mira señor yo ahora mismo no vengo a buscar yo vengo a traerte algo que yo no lo quiero señor tú me llámate a paz y tú dices que se depende de mí estar en paz con todo el mundo que yo lo esté pero no siento paz en mi corazón porque ahí que comienza la santidad primeramente no tienen paz ni ellos mismos y si tú no tienes paz tú no tienes santidad que dice la palabra con paz y santidad sin eso no vas a ver el señor mío porque cuando tú tienes una raíz de amargura en tu corazón cuando tú tienes odio en tu corazón cuando tú tienes algo que te posee y que y que y que te hacen de liberación y tú nunca puedes ser libertado que tienes tú mismo que meterte a la cueva para que sea el señor que quita y limpie te quita esa escama que no te deja avanzar entonces tú lo puedes decir a mí que tú está bien tú estás bien yo no sé hay personas que tienen que entender señor mira yo voy a tomar un propósito de eso la nadie este propósito señor es para esto y esto y esto y esto y hasta que tú no hace lo que tú vas a hacer sigo ahí tirado como hizo david señor da una respuesta de ese muchacho se enfermo el muchacho qué pasó cuando el muchacho murió ya david sabía que ya se paró de ahí se hació comió pero mientras estaba orando por el muchacho él estaba tirado porque algo estaba aconteciendo pero ahora nosotros no queremos sentimos algo en nuestro corazón y estamos acariciando eso eso no es nada eso se va no eso no es nada y cuando tú una vez se hace una llaga hay enfermedades que a tiempo se cura mira hay personas que le ha picado un mosquito o cualquier pajarito y eso se le hace una pelotica y esa pelotica usted comienza a rascar cuando rasga esa pelotica esa pelotica se te hace un peladito y agarra tú lo exprime tú sabes pero no tiene nada una agüita pero ya cuando tú vienes a ver esa pelotica se pone un chingrande pero mira cómo está pero cuando tú vienes a ver esa pelotica se te hace una llaga así es la raíz de amargura en el corazón que si tú no hace lo posible de que el señor te saque porque tú con tu fuerza no vas a poder que tengo que tengo problemas con la masturbación voy a llevar eso a la presencia voy a ayunar voy a silenciar para que dios me quite eso cuando me llegue ese deseo de agarrar y masturbar la masturbación es tanto como en el hombre como ahí son los jóvenes a hombre viejo hombre viejo soltero hombre que vinieron del mundo y que antes de llegar a tener una relación con su mujer tienen que masturbarse primero y están en el evangelio y todas están practicando esto están atados en una atadura necesitan tienen que llevar a la presencia si tú no lo llevas a la presencia eso va a acabar contigo bendito sea el señor y hay personas que no entienden eso a no ya yo me convertí soy salvo siempre sólo mentira del hay cosas que tú no estás poniendo asunto y te va a llevar a la muerte al infierno te va a llevar hay que poner asunto entonces tengo yo que ayunar para recibir liberación pero la agro tiene que ayunar tiene que ayunar porque hay cosas que muchas veces se nos sale a nosotros de la mano pero líder hay personas que dicen que no hay que ayunar en estos tiempos y quizás muchas personas que ahora mismo están viendo ellos ni saben bien lo que es el ayuno porque hay iglesias que no le enseñan a ayunar a la iglesia porque dicen que cristo ya hizo todo eso como nosotros podemos hacer un ayuno correcto para ser libre como lo hacemos en tu pregunta en tu en tu consejo yesenia como lo hago yo te preguntaría a ti el auditorio te preguntaría como es el ayuno correcto para ayunar como voy al altar que era como es que cada persona tiene tiene su concepto somos cristianos adoramos a un mismo dios a un mismo dios pero ya cuando se trata de algunas cosas cada quien toma la cosa a su manera entiende y yo no puedo hacer la manera bíblica a la manera bíblica a la manera no según sea yo si no se usa la palabra pero estamos viendo ahora que la cosa está según sea yo no según sea la palabra ahora mismo ahora mismo ese tema está para para muchos que ni sabe de que esta gente me están hablando de ayuno que es exacto gente que no saben ni ciliciar que no saben nada que esa gente van a la iglesia y están como que salvo siempre salvo mi pregunta es como yo puedo hacer un ayuno correcto para yo ser libre como voy que es el ayuno lo mejor alguien se está preguntando en medio del programa es obtenerte de alimento yo por lo menos me gusta presentar los ayunos al señor no me gusta y que no hoy me levanté voy a ayunar y punto porque también la cosa que hacerlo con un propósito y hay personas web mira te dice el líder hay cosas que ya uno lo hace ya para obedecer a su líder tú entiendes hay un silicio no vamos al silicio por el silicio que tiene que ser con un propósito también el ayuno bueno yo por lo menos tengo tengo una situación yo muchas veces le presento eso primero a dios pero como estamos en mucho que trabajan y esto y muchas veces en sus oraciones el señor sabes que el fin de semana no voy a trabajar este fin de semana señor yo quiero yo voy a tomar un ayuno quiero tomar quiero consagrarme señor contigo ahora yo te pido que me fortalezca mi estómago fortalece mi estómago señor y uno le ora se yo por lo menos me gusta hacerlo a mí le oro al señor le presento al señor ese día llega ese día del ayuno no tengo que decirle a nadie ya por lo menos en la casa quizás van a saber porque hay gente que van a ayunar visto el mundo de afuera tiene que saberlo fulano donde tú estás con un celular prendido estoy aquí en el monte estoy aquí ayudando y quien te pregunto y quién quiere saber eso se dice la palabra que cuando tú ayuda que creo que lave tu cara para que nadie se dé cuenta nadie tiene que hacer cuenta entonces yo llevo esto delante de la presencia de dios no con un teléfono no es hablando porque también hay gente que se van a ayunar creen que quieren irse con una multitud y gente habla que te habla ya tú fuiste a estar ahí en comunión con dios tú fuiste a hablar entonces estar en ese rincón hablando con el padre y llevando tu corazón abierto que hay personas que explique señor si yo te he fallado perdóname pero tú sabes que tú fallaste papi mami tú fallaste no vengas a dios porque que dios yo no coge esa como que tú vas a sobornar a dios señor si yo fallé no 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 señor tú yo fallé señor aún mis pecados ocultos que yo no conozco pero tú lo conoces tú todo lo sabes perdóname líbrame aún de los pensamientos que todavía yo no ha pensado tú entiendes entonces yo voy a llevar yo voy a llevar eso delante del señor voy a abrir mi corazón y se lo voy a decir sinceramente padre mía yo vine aquí tú sabes tú sabes que yo soy habladora dios mío así si tú sabes que esto me está matando es que yo no puedo encender porque él conoce todo y así a quemar ropa señor tú sabes que yo yo no puedo ver un hombre desde que yo lo veo los ojos se me van al igual al igual al espíritu de lujuria al igual el hombre señor yo no puedo ver una escoba que me pasa una falda rara ay no señor tú sabes que a veces a veces eso es a veces señor que los ojos no 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 usted sabe que se le van los ojos vaya a sincerarse con jehová jehová tú sabes que tengo un rey de amargo tú sabes que como yo voy a camencita en el púlpito yo siento que quisiera jalarla de los moños y sacarla de ahí no la soporto hay gente en la iglesia así claro hermana odiando claro señor que yo no la soporto hay que hacer algo más lleva eso durante la presencia oye lleva toda la palabra la cosa que tú sabes que oye después de dios no hay gente que te conoce más más que tú mismo y usted cree que hay pastores también que que odian a miembros porque porque han dividido la iglesia y eso no 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 y están dentro domingo mira eso será en otra entrega programas este algo hay pastores que sienten envidia de de algún miembro de la iglesia seguimos hablando del ayuno pues bien entonces los míos padres quiero que está pasando este todo está tremendo entonces la forma correcta de ayunar es tratar de presentar el ayuno uno dos tres días antes y yo por lo que lo hago ir orando o sea es la la forma que y le ha funcionado entonces otra pregunta puedo yo ayunar porque yo 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 soy el que tengo la necesidad de ser libre puedo yo ayunar trabajando como lo hago yo tengo un día y los domingos yo estoy muy pero me urge a mí mejor de ser libre y como me urge ser libre a mí me urge la pregunta de preguntar entonces yo quisiera verdad yo quisiera ser libre pero yo no quiero ayunar nomás un sábado yo a mí me gustaría en medio de mi de mi de mi empleo a mí también me gustaría presentar el ayuno puedo hacerlo surgiría la pregunta que usted le contestaría yo yo he escuchado personas que dicen que es que lo han hecho y yo no quito porque imagínate dios es dios y dios hace lo que hay personas que están trabajando y no tienen tiempo porque sabemos que en realidad que es tiempo que no tiene hay personas que por lo menos hay más las mujeres que lo que tienen son los domingos libres y ese día tienen libre nada y discurso tiene que a la iglesia el día libre es el día que más cosas y muchas veces puede suceder en su trabajo toman su ayuno tras todo lo que están haciendo pero están en comunión con dios aunque bueno hay que respetar la opinión de cada quien y ya cogen un break muchas veces hay algún cuartico se meten ahí oran y sucesivamente porque yo no voy a implantar y te voy a decir no sino en la iglesia tú no puedes ayunar como hay persona que dice tú tienes que orar en la iglesia porque porque que la oración en la casa eso no yo no opino eso porque en mi casa tengo que tener un altar correcto tengo que tener un altar de oración en mi casa ahora que llore en el templo está bien porque hay que hacerlo y muchas veces vamos vamos al culto y lo que decimos bueno señor gracias porque me arrodillo gracias señor me hiciste llegar que sabemos que peleamos una guerra para ir al templo porque el enemigo puede hacer todos los obstáculos para que uno no llega al templo cuando yo llego yo voy con acción de gracia como dice la palabra entrad al atrio con 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 regocijo y acción de gracia ahora yo entro al atrio le doy gracias a dios porque me ayudó a llegar porque yo podía quedarme en la casa porque un obstáculo cualquier cosa y quedarme en la casa pero rompí ese obstáculo y llegué a la iglesia cuando yo llego llegó con mis brazos abiertos dándole las gracias a dios me arrodillo a darle gracias gracias señor porque estoy aquí vine a adorar te voy a glorificar te señor gracias y ya pero estamos hablando esta persona que están no tienen no ya no tienen este tiempo así de orar y esto y aquello hice un momento dado tienen que tomar desayuno en su trabajo no te voy a decir que no porque hay que buscar la manera estamos viviendo una vida muy agitada tú oye y adiós hay que buscarlo de una u otra manera y tú toma ese ayuno pero es bueno pues tú tranquilo y ahí tranquila tranquilo sea lo correcto sea lo correcto pregunto porque ahora hay personas diciendo pero que yo no tengo el tiempo yo necesito ayunar porque yo quiero ser libre de porque escuché el programa ahora estoy yo preocupado quiero ser libre estoy de acuerdo que hay que estar lo más consagrado posible pero si no se puede que usted tiene que hacerlo pero también yo digo domingo mira dijo salomón fue el hombre más sabio que hubo en la tierra y que dice la biblia que no habrá otro igual que él pueda parecer mucho sabio por este hombre si yo le dio sabiduría tremendo yo digo que para todo a esto para todo hay tiempo para todo para todo y hay necesidades hay cosas que tenemos que nos urge tanto tomar un ayuno que muchas veces hasta un permiso podemos pedir porque lo pedimos para para ir al médico porque oye lo que sucede oye lo que sucede audiencia por favor por favor cuando tu cuerpo está tiene tiene una falla el cuerpo el cuerpo te da aviso de tu mente mismo te da aviso de que un problema está pasando en el cuerpo te da un mareo o medio mareo sentí como si yo tengo que ir al médico así también es espiritualmente entonces el que trabaja que siente que el cuerpo le está avisando la mente le está avisando que está pasando algo con el cuerpo y sabe que si ese cuerpo cae no va a poder trabajar va a pedir un permiso mía jefe o jefa tal día yo quiero un permiso porque necesito ir al médico no me estoy sintiendo bien pero qué sucede nosotros sabemos que espiritualmente no estamos bien y no tomamos un receso para ir al hospital al hospital de dios para que el señor no haga no haga este análisis y no ponga al medicamento que necesitamos espiritualmente pero cuando el cuerpo nosotros nos pide un medicamento o no pido no pide una inyección porque tenemos una dolencia vamos al médico pero cuando es espiritual lo dejamos así que tú sabes y señas que yo ayune yo ayunaba y yo llegué a ayunar o sea yo sigo ayunando pero quiero compartirte un ayuno que yo hice de 40 y yo lo hice trabajando o sea yo trabajaba y leí leí creo que fue uno de los libros 40 40 días con propósito que se llamaba el libro y en ese entonces hace muchos años estaba muy y yo quise comenzar y yo elaboraba y también ayunaba o sea fue fue muy difícil pero yo lo pude lograr yo durante 40 días ayunando yo comenzaba a las 6 y yo entregaba se me hacía difícil pero me acuerdo en medio de esas de esos 40 días que yo tenía que pararme en en esquinitas no porque me sentía débil sino porque venía el poder de dios tan fuerte y comenzaba a hablar en lengua que yo buscaba un lugar y me agarraba algo muy tremendo porque yo sentía como el poder de dios me caía y puedo puedo decirte una de las experiencias que tuve en medio de una trayectoria como esa en la calle me acuerdo que estaba hablando con un joven en medio de esa esa sujeción en dios y mientras hablaba él cayó nada de dios estaban hablando normal y mientras él estaba cerca de mí él cayó bajo el poder de dios yo tuve que cargarlo y llevármelo cargado yo no era pastor yo no era pastor y tuve que llevármelo cargado para andar el pastor la gente se abortó y la gente llegaba y en la persona caída y en el suelo yo no ha pasado nada fue el poder de dios que le tocó pero no con mucho conocimiento cargue el muchacho me lo lleve en el hombre se lo lleve al pastor como muerto el hombre el muchacho y ahí el pastor le terminó de ministrar y él hasta un tiempo duró siendo cristiano y me acuerdo que un día iba por el pasillo caminando desde la iglesia y una mujer preguntó tú vienes para el retiro y ahora sí sí yo vengo y cuando iba pasando cerca la mujer gritó y cayó o sea lo que estoy diciendo es que yo yo he podido experimentar ayuno largo mientras laboraba ojo estoy de acuerdo contigo todo tiene su tiempo si usted puede sacar un tiempo para ayunar consagrado estar en un lugar por eso acuérdate que hablamos sábado el domingo porque no hay un día específico para tu ayunar para tu apartar perdón para tu apartarte con dios todos los días cualquier día es importante hay algunos que guardan un día específico no vamos a entrar en el tema pero para tu adorar a dios no hay día tú puedes adorar a dios el día que te plazca o el día que tú puedas tú puedes decir este día yo lo voy a consagrar para dios me entendiste ahora a mí yo duré ese tiempo y fue un tiempo muy glorioso y yo lo pude lograr si yo lo puedo lograr yo sé que también lo correcto es sacar un tiempo para dios pero si tiene que meterte en guerra porque entiende y yo no me metí porque quería ser libre yo me metí porque tenía sed de dios quería conocer más a dios y no pero imagínate que tú sabemos domingo que muchas veces cuando nosotros somos cristianos y trabajamos en una empresa que la persona no es cristiana muchas si es cristiano muchas veces te dice mira se necesita acuerdan que es un día tu mismo jefe te da permiso mira tú puedes meter a la iglesia y esto pero cuando no son cristianos siempre sabe que hay ese choque y ya tú tienes que tomar esa decisión muchas veces de en tu mismo trabajo porque también requiere porque el ayuno nos fortalece si requiere que aunque sea y que hay gente que se hace difícil por otra gente sólo van a ingeniar lo van a hacer pero qué lindo cuando tú entiendes que tú tienes que consagrar un día aunque sea un día porque yo no te voy a decir que no trabaje porque hay personas que son llamados a tiempo completo pero hay otros que tienen que trabajar y más de la biblia que el que no trabaja que no estamos claro hay que trabajar hay que trabajar entonces hay personas que no le gusta todo no porque trabajo no porque trabajo no porque trabajo no porque trabajo llega un momento que tú que tu cuerpo físico de tanto trabajar y no y trabajar y trabajar y no y no poner la atención a tu cuerpo puedes caer que te da un costo o también hacer el espiritual haga agarra todos los días métele arroz con huevo a tu cuerpo que va a pasar contigo voy a voy a tener una vas a colapsar y si te va a dar una anemia entonces así mismo es espiritual la comida del cuerpo física arroz a bichuela carne jugo refresco todo lo que tú requiera meter no verdad ahora el del espíritu cuál es ayuno oración silicio búsqueda lectura y obediencia si tú no le estás dando esa comida tarde o temprano espiritualmente también vas a colapsar vas a morir ese es el punto el punto es que en humanos el ayuno que te va a liberar o sea es una vida en sujeción porque tú no hace nada con ayunar y luego cuando salga del ayuno seguir en tu sinvergüenzar esa es sujetar lo que te está haciendo la guerra para que tú puedas ser libre claro eso tiene que te ok ahora una pregunta y ese ya yo me metí en ayuno ya yo estoy en sujeción como puedo yo darme cuenta que soy libre ya o estoy siendo libre como cuáles son los las lo que me indica que está surgiendo efecto el ayuno después que vi el programa me puede decir por favor bueno yo entiendo que cuando yo tomo tomo ayuno para 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 hacer para hacer libre de algo que me estaba dando cosa que quizá nadie lo sabía pero como yo lo sé y el señor sabe todas las cosas porque están muy adentro y yo estoy ayunando me estoy consagrando estoy buscando estoy estoy en humillación delante del señor para que el señor haga ese trabajo en mí yo entiendo que para ayudarme cuenta que eso está haciendo efecto es que ya lo que yo hacía no lo estoy haciendo más ya cuando cuando por ejemplo que yo diga al señor pues me voy a consagrar porque para que usted me quite para que usted haga eso por la mentira ya como tuviera para donde me a contarme algo de alguien te digo aquí lo han contado mientras pero antes yo te aceptaba antes ya que muchacha bueno sé que a mí no me gusta pero tú sabes que el chisme de me divierte ven háblame pero cuando tú viene y cuando tú le decís mira y escena porque ella es seria esto no 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 me hablo y escena vamos a orar vamos a orar por ella ya y tú te estás dando cuenta que algo está pasando porque antes tú no lo hacía así porque una señal tiene que haber para tú saber que hay un cambio es igual con 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 el perdón perdonar no es olvidar el ojo que dije perdonar no es olvidar porque si tú me haces algo ahora domingo y pasó un tiempo yo te perdone cuando tú vuelve nuevamente o o si esa cosa me llega a la mente veo y te digo yo wow hay mira domingo esto que aquello y quizá tú me haces otra cosa y yo te digo por acuérdate que tú me hiciste eso una vez que esto no te perdone que te estoy acordando que lo que tú me hiciste ahora si yo te veo a ti y me acuerdo de algo que había pasado y yo te llamo y te digo domingo tú te acuerdas un día que tú me pisaste y que me dolió yo hasta grité pero mira y yo me acordé de eso ahora mira muchacho eso fue la suerte es en ese momento yo me sentí mal contigo pero eso fue algo grande que hizo dios porque esa uña que yo tenía mala cuando tú empiezas se me despego y me salió una uña nueva cuando domingo mira pero es verdad no es bueno que esto aquello ya no te estoy hablando con dolor porque cuando yo te ve a ti y tú me haces algo y te digo acuérdate porque tú siempre me lo haces y como yo me acuerdo todavía todavía hay rincón hay que llevar eso a la presencia hay que llevar eso a la presencia porque estoy hablando con dolor y si siento si me acuerdo de algo y tengo dolor por lo por lo que por lo que yo estoy acordándome es porque todavía yo no he perdonado yo no he perdonado todavía entonces hay gente que dice no porque el que perdona ya no se acuerda de eso no no perdonar no es olvidar te puede llegar a la mente pero como tú estás tomando eso que te llegó a la mente con malicia con dolor con rincón con odio yo me acuerdo que me lo hizo por eso no quiero saber de él cuando viene alguien dice ese es el más malo que el diablo muchacho en tal tiempo me hizo esto y esto y esto me olvidó todavía para que tú tienes que ver con la presencia que son los ciclistos bien es toda la trompeta o tú te mueres con eso por dentro te vas a perder entonces hello nosotros tenemos aunque no queremos muchas veces entenderlo el bendito ser señor para para de recibir muchas veces liberación estas liberaciones que tú tienes muy profundo adentro tenemos que ir a la presencia de dios tomar ayuno oración y pedirle a dios que saque eso de nosotros o sea que usted me dice a mí qué perdonar no es olvidar es recordar sin dolor yo me acuerdo pero eso está pasado en el olvido tengo la cicatriz pero me acuerdo para tener para no pasar por ahí pero no me duele ya yo gracias a dios fui sanado de eso tengo la cicatriz pero verte o no verte no me da dolor o sea no no me duele ya gracias al señor dios sanó esa herida que perdonar es recordar sin dolor dolor correcto o sea escuchó si todavía siente alguito acá siente que le duele se le ve el gozo todavía tiene que llevar eso al ayuno pero pero que ese padre perdón este hermano perdona porque que lamentable el caso hay personas que te hicieron algo en un tiempo pero ya cuando tú vienes al regazo de dios que el regazo de dios da paz de amor de armonía y tú me dices a mí que todavía no he podido perdonar esa persona entonces de qué amor tú me hablas de qué paz tú me hablas hay que tomar ayuno oración y llevar eso a la presencia de dios para que dios 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 haga algo porque cristo cristo fue bofeteado a cristo le dijeron hijo de no abarrabá pero llega el momento que está cristo en el madero y qué es lo que dice cristo padre perdónalo porque no saben lo que hacen pero cristo de otra cosa aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón que tú no está diciendo aprendan sean como yo porque decimos yo yo sigo a cristo pero yo sigo a cristo murmuro odio no soporto a fulano yo no quiero verte en el púlpito porque cuando te voy en el púlpito en vez de gozarme yo lo que voy al diablo dios mío entonces de qué tú me estás hablando dentro de la iglesia dentro de la iglesia con chismes murmuraciones de que tú me estás hablando hay que hacerte un autoanálisis creo que hay personas que ellos están cantando y cantan una alabanza y luego que se apegan y sube la otra persona se le ve el gozo algo más fuerte hay personas que le da una oportunidad y si tiene algo con alguien lo primero que comenzan a cantar señor de la satana que sea parte de mi lado y eso no es una puya dentro de la iglesia dentro de la iglesia porque si tú tienes un problema conmigo tú vas a cantar algo tú crees que hay personas que se atreven a hacer eso desde un público se atreven a eso y a mucho más a eso y mucho más a mí no me importa que hablen de mí porque fulano habló de mí déjese de eso déjese de esa cosa eso es como un dembow una cosa como van a estar tirándose uno con otro tirándose uno al otro ahora usted no tiene nada con nadie usted se sienta y vamos a cantar loco me encanta cantar ese coro de falta candela este loco como david y cosas pero muchas veces hay personas que tienen su cosa por dentro porque tienen problemas hay personas que ha tomado porque se siente mal con otro una pregunta y esas personas que actúan y ellos creen que están en la verdad pero no son libres o sea ellos actúan como que son libres pero tú como espiritual te das cuenta que tienen que dejar cosas a que no están libres para darte claro esa persona qué puede hacer uno para que se den cuenta que no son libres bueno muy fuertes porque hay personas que es que son que son testaduras son tiene la cabeza dura porque dios mío mira yo te voy a decir una cosa no hay mejor consejo cuando viene de ti mismo sí pero ahí es que vamos está bien hablamos de la persona y disculpa que te interrumpa hablamos de la persona que están yendo a terapia espiritual están yendo ante la presencia de dios están ayunando están orando están yendo a donde los líderes porque ellos quieren ser libres pero hay personas que están mandando a gente al infierno están hablando de una forma como que ellos tienen la verdad y tú mirándolo bajo la lupa de dios te das cuenta que ellos no están bien qué hacemos con esa persona ya me entendiste entendiste porque está bien yo estoy yendo yo sé que necesito ser libre por eso estoy ayunando por eso estoy orando por eso voy estoy viendo este programa hoy por eso llamo ahorita a excelencia cristiana y pregunto yo quiero ser libre quien puede orar por mí o sea está buscando ser libre pero aquellos que te están hablando mal te están hablando cosas te están diciendo cosas que ellos entienden o se sienten que están bien bueno domingo mi opinión es dice dice la palabra que que lo más fuerte sobrelleva a lo más débil y yo creo que esta persona que está así tienen una debilidad aunque no lo quieran reconocer y yo creo que si está pasando algo y esta persona se cree muy súper cristiano pero yo en con en el punto con mis ojos espirituales estoy viendo algo más allá voy a servir esa persona te puedes explotar tú tienes el valor para hacer tengo el valor te voy a sentar como hermano con mansedumbre y con amor y templanza y te voy a decir yo creo que esto y esto y esto y esto está amar esa persona te va tú sabes que te va a decir que tú estás en demonio azul tú sabes lo que te va a decir porque que está acostumbrado a hacerlo me va a decir de todo pero que escucha esto yo tengo compromiso con esta persona decirle esto tiene que ver tiene que escribir ahí yo necesito que se siga hablando ese tema vamos a hacer el resumen porque tiene que orar el tiempo se nos va muy grande pero antes que se nos vaya mira dale hay personas que ven algo de un pastor puede ser su pastor puede ser cualquier pastor pero lo que está viendo en sus ojos espirituales en esta vista espiritual que dios nos dio como esta vista que le dio a ella cuando aquella mujer fue disfrazada a ella le dijo que tú haces disfrazamos el de jeroboán o no te conozco esa vista que dios nos dio aunque porque fulano de pastor voy a dejar que se vaya el infierno para no amonestarlo porque pastor gente que están disfrazados ahora yo voy a ir yo voy a ir porque mira usted pastor yo tengo que respetar su manto pastoral yo no puedo ir mira pastor domingo usted que esto que no yo lo voy a sentar pastor mira es dios le bendiga mira yo quiero decirle algo con amor con mansedumbre porque yo lo amo mucho pero esa actitud esto y esto y esto yo creo que no está bien no es que cuando venga así lo que el testigo que está ahí diga no pero no fue así pastor ella le habló con mansedumbre esto y esto a no porque no lo voy a decir porque pastor por no sé por qué pastor está mal está actuando mal guay que se vaya el infierno pero esta sangre va a correr por mi cabeza que le dijo el señor le habló a ese quiere para que amonestar y dijo sí sí cuando tu amor estará te o cheren esta sangre no corre por tu cabeza pero si yo te dijera que amor está limpio y tú no lo hace limpio es que hay esa sangre pues yo me deja el miedo hay que dejar el miedo entonces si yo todavía algo si yo estoy viendo algo y veo que este pastor este ministro es evangelista por más grande que sea por más rango que tiene puede caer al infierno entonces esa sangre va a correr por mi cabeza yo voy a amonestar aunque te plote con amor con respeto yo te voy a amonestar ahora de ahí para allá allá tú con dios dios mío yo cumplo con hacerlo tú sabes si te gustó este programazo de esta madrugada dale like compártelo esto es una forma de evangelizar no te puedes quedar con eso tú tienes que compartirlo tú no puedes cerrar verdad este vídeo sin mandárselo a 10 personas un reto te doy mándaselo a 10 y cuando le mande a 10 dile verdad en el comentario que se lo manden a 10 más que esta es una forma de evangelizar pastor domingo estuvo en esta plataforma dios te bendiga dios te guarde su hermana yesenia castillo te leemos señor padre gracias bendice en el nombre de jesús amén 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 bendiciones chalón chalón un placer inmenso excelencia cristiana televisión tu canal de conexión con dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de dios todos los días síguenos en nuestras redes excelencia cristiana televisión a